Los cantones de la zona sur del país están dentro del Plan Nacional de Cacao 2018-2020, que fue presentado por el Gobierno este fin de semana. Con este plan se pretende consolidar la agrocadena del cacao, orientando la gestión de apoyo institucional en los cinco eslabones de la cadena, insumos y servicios, producción, transformación, comercialización y consumo. El Plan Nacional de Cacao fue construido por la Comisión Interinstitucional de Cacao, integrada por más de 20 instituciones y empresas asociadas a la actividad, considerando a las tres principales zonas productoras del país, entre ellas la región Brunca. Para este se contempla que las familias productoras de la actividad desarrollen negocios competitivos y sostenibles a nivel social, económico y ambiental, cultiven bajo esquemas agroforestales y se agregan valor, engalanen su producto destacando la calidad y arraigo cultural e histórico. Nils Hidalgo, coordinador del Cacao del Ministerio de Agricultura y Ganadería en la región Brunca, dijo días atrás a TV Sur Canal 14 que se está trabajando de lleno en impulsar la siembra de este producto en la zona. Uno de estos proyectos lo está impulsando Copeagri RL, que está ya trabajando en el tema de la industrialización. El cacao, afirmó, es una alternativa para los productores, quienes pueden sembrarlo con otros para diversificar. Por ello, los motiva a sembrar, eso sí, con la asesoría técnica del Ministerio. Vienen cultivos alternos como el cacao a fortalecer esos espacios que están quedando y no pretendemos eliminar un cultivo y meter otro, sino diversificar. Nosotros lo que queremos es que el cacao lo vean como una alternativa de diversificación y podamos, las fincas que tienen espacios, que tienen áreas vacías, que puedan complementar con el cacao. Lo que sí queremos es que hagan las cosas bien hechas y no se disparen a cometer errores porque el cultivo del cacao es un cultivo perenne, es un cultivo para 30, 40 años y no queremos que en 2, 3 años empiecen a tener problemas. El coordinador regional del cacao invita a todos los productores a que se acerquen al MAC a consultar sobre cómo hacer la siembra de la mejor manera.